Como los carpinchos nos metemos en tu casa sin permiso y dígame que no somos adorables. Bendita temporada 19, vamos arriba, que no decaiga, dale, 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 que acá lo tenés. En vivo, en directo y a todo color, sí, al conductor número 1 de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¡Yeah! ¡Hola, Beto! ¡Hola, hola, Beto! ¿Cómo estamos? ¡Efectacular! Dale. Tenemos un proclamón. ¿Tienes cosa? ¿Sí? Buenas, buenas. ¡Felida gente! ¿Qué digo, Darío? ¿Qué tal? ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vino! ¿Qué dice quién es? ¡No! ¡Un carpintero! ¡El Carpincho y el Carpincho de Nordelta! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Te encanta este carpincho! ¡El Carpincho de Nordelta! ¡Me quiero sacar la foto! ¡Ay, no me lo voy a bailar! ¡Baila! ¡Y pasó el alambrado electrificado que tenemos y todo! ¡A ver! ¡El Carpincho de Nordelta! ¡Qué gracia! ¡Carpincho! ¡Carpincho! ¡Ay, lo amo! ¡Quiero la selfie con el Carpincho! ¡Dale, Carpincho! ¡Habla! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Habla! ¡Te voy a decir una cosa! ¡El Carpincho! ¡El Carpincho! ¡El Carpincho! ¡Habla! ¡El Carpincho! ¡Es un hijito! ¡El Carpinchito! ¡El Carpinchito! ¡El Carpinchito! ¡El Hijo! ¡Sí! ¡¿Cómo estás? ¡Es Mickey Mouse! ¡Es muy bien! Acá... ¿Qué pasa? ¿Hay quilombo? Sí, mucho quilombo. En Nordelta no los pueden ver. No, no es así. Acá, portate bien. Yo voy a portar. Pero, ustedes paren un poco. No interrumpan. ¿Qué pasa? Dale. No largues esos teresos que dejasen las piletas de Nordelta. No. Porque antes no había problema. Desde que los empezaron a combatir, van a las piletas de las familias de ahí de Nordelta. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! Y hacen... ¡Qué cariñosos! Y dejan los teresos en ellos. ¡Terrible, Beto! No se hace eso. No, yo no hago nada. ¿Vas a ir a la tierra? Nosotros los portamos bien. A ver, el Nordelta es de nosotros. No lo sé. ¿Escuchaste? El Nordelta es de nosotros. ¡Mirá! ¿Qué haces? ¡Ay, lo amo! ¡No, no! ¡No te vengas a hacer el mimosito acá! ¡En la panza! ¡Sí, en la panza! ¡En 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 la panza! ¡Vení, carpinchos! ¡Ah, cagualte! ¿Qué tiene acá? ¡El patito! ¡El patito! ¡Pero es un carpinchos! ¡Que vaya a saludar a Tamara, que le gusta acariciar los carpinchos! ¡Cállate! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Gran acariciadora del carpinchos! ¡No te quiero! ¡Me da miedo! ¡Cuánta ternura en este programa! ¡No, no te subas! No, este es un carpinchos. Darío no sabe mucho de los carpinchos. ¡No, no! ¡No! ¡Pero es un carpinchos de dispararnos Hollywood! ¡Me da terror! ¡Terror me da! ¡Es muy cariños! ¡No, no! ¡El ver con Nardo! ¡No, no, no! ¡Qué es un cariños! ¡Ay, me da miedo! ¡Que es mucho más famoso el ver! ¡Son muy sexuales los carpinchos! ¡Para qué! ¡Tiene mucha chuca! ¡Tiene mucho carpinchos con... ¡Hace cuatro veces de abstinencia! ¡Poneme toda la chuca aquí! ¡Poneme todo el trabajo de la Argentina! ¡Poneme todo el mundo y los ordenados! ¡Dale! 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 En la China había dos chinitos ¡Que comían el arroz con dos palitos! ¡Pero un día el arroz se puso duro! ¡Y se metieron los palitos! ¡No, no! Chicos, ese no era el tape Era otro ¡Arrancamos! ¡Joder! ¡Arrancamos! El play de Bendita ve todo Atención porque... Consejo de Fa Nos está mirando Bendita, mirá ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡No! ¡Mi Dios! Puede ser algo excelente ¡No! O nos van a asesinar Directamente es una mafia Pueden ser dos cosas Una, porque yo dije que estaba el peor vestido de la fiesta Fue... Enzo Aguilar ¡Cállate la boca! Y la otra, pues el Maglietti Que hablamos de su color de frío Yo quiero una cosa La gente trabaja Para que la levanten en Bendita Así que está bien Estamos en un buen camino Vení esta noche para casa que yo te cuido La niña Loli embarazada La persona que fue vista Y dio vibras De que podría llegar a estar en la dulce espera Edith Edith, termina Hormiga No Es Loli Antonielli 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 ¡Ah! ¡Loli! ¡Qué hermosa Loli! Para mí es más fácil la niña Loli ¡Qué dos nenas! ¡Qué dos nenas! ¡La niña Loli! Pero todo el mundo me dice que es vintage Le podemos regalar por las dudas Jueces que sí Un aplauso para ella ¡El charri se colgó de rago! Pablito querido ¿Has conseguido levantarte a la chica a la que elegiste que eras Pablo Rago? ¿Cómo? Habrá sido Mar del Plata del año 88, 89 Tu esplendor Puro colaje Esplendor de juventud Pero yo trabajaba, vendía ropa en Wilde Y era famoso hasta ahí Mirá como son la vuelta de la vida Yo tenía cierto parecido a Pablo Cuando tenía el pelo cortito Y bueno Y Pablo Rago ya era famoso Claro No, Pablo Rago era famoso ya hace muchísimo tiempo Y era una gran figura Así que disfruté ¿Y qué le dijiste? Recuerdo que era una tucumana En Sobremonte En Mar del Plata Se vislumbró en ese momento Que la tucumana se hizo la tonta Y dijo Dale, dale Si es el Pablo que hay Dale, dale Lo llamo con este que es el único que hay Pim, pim, tac Venga el otro Andino y una anécdota increíble Siendo ya las 5 o 6 de la mañana Ahí es donde hicimos la fiesta de casamiento Viene Carlin Calvo Bien Guille, Guille Este es maravilloso de Carlin, divino Guille, Guille Qué divino tu profesor de historia Que está con la mujer Yo dije Yo no invité a mi profesor de historia Claro Pero no, está ahí, está ahí Y había dos viejitos tiernos Que podían ser mis abuelos Mi abuelo y mi abuela ¿Qué son? Ustedes dos Nosotros peruanistas Agarrando unas masitas Unos sanguchitos Pero lo increíble que Habían pasado toda la fiesta Y desde muy temprano estaban ahí Supieron colarse ¿Y qué tenés que hacer? Aplaudirnos de pie Muy buena gente ¿Ellos sabían que era tu casamiento? El de Guillermo Andino Sí, sí, sí Y le habían contado a Carlin Que él había sido mi profesor de historia Tienes que cerrar el estadio Dos que los genios hacen eso Ahí está la abuela Y vamos a hacerle una broma A unos chicos Miren Ahí estamos acomodando todo El Javo versus los periodistas Javier Milei Aquí tenés críticos objetivos Fijate de quién inexplicablemente hablan bien Y descubrirás todo un mundo nuevo Uy, se picó Nosotros mismos nos sacamos esa foto Contando que estábamos acompañando A la selección argentina Con esta cobertura especial Que tiene sus auspiciantes Que pueden escuchar al aire Que tiene que ver con la cobertura que hacemos Ahí está, ahí está Agüero, Agüero Vamos para allá Milei por algún motivo Se sube a algunos tuiteros libertarios Esta idea de son zurdos y gastan dólares No entiendo, la verdad No sé prueba de qué falta de objetividad Sería ir a ver un partido de la selección argentina Yo qué sé ¿Cuál es la revelación de una cosa? Aquí tenés críticos objetivos en mayúscula Como que el hecho de que nosotros mismos Nos saquemos una foto Que sale de nuestras propias redes Nos incriminan Te estás portando mal Serás castigada Explotó por el té La mujer en un aparente día de furia Y porque pretendía un cambio De lo que había comprado Decidió arrojar de esta forma Además de Algunas palabras, ¿no? Si no es el mismo Es un montón Decidió abrir el té helado Y volcarlo El dólar más barato que nunca ¿Y ahora qué? Es la gran pregunta Mira, doctor Tengo el culo lleno de preguntas ¿Por qué hablamos de un dólar blue Que ya toca a los 1.420 pesos Y esto va directamente A afectar tu bolsillo Nuestro bolsillo Se va todo al carajo Tiene que ver con aumento de precios Tiene que ver con Y ustedes lo saben muy bien Las listas que te llegan Cuando empiezan a haber estas corridas El proveedor te dice Para, dame unos días Que me acomodo Porque no sé A cuánto me va a cobrar el importador Está todo bien Es el país que tenemos Lo salvaron en vivo Un hombre amenaza Con tirarse al vacío Tiene una disputa familiar Una disputa con su pareja Eso es lo que se pudo saber Hasta el momento Lo cierto es que amenaza Con arrojarse al vacío No Por favor El propio Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Sí Ahí está La gente aplaude Intentaron Bien, la gente aplaude La gente aplaude Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Sí, chiquito! ¡Sí! Mientras tanto Estamos preparando la segunda broma ¿Estamos? Sí Dale, yo te digo cuando pasen Estás atenta ¿Estás atenta ¿Estás preparado? ¡Ah! ¡Se me ha conchuda! ¡A cruzarlo! ¡Vivos! A cruzarlo Tiene razón el pollito Los estamos controlando Tenemos los play En todos los programas Mirando lo que está pasando Desde adentro Bueno Está Darío acá Que ha salido Recién salidito Bien, Darío Está sacudido Sacudido Muchas gracias Entrando Recuperando mi identidad Diría De hecho El documento todavía no lo tengo El DNI Mirá ¿No? Sí No, no, no Sí Lo tiene la asistente El celular El celular El celular ya lo tengo Ah Este Pero sí Entrando A la realidad De nuevo Volviendo Bienvenido Los precios están más caros Ni idea cuánto está Un Clio 2019 No, no Yo después de ver Lo que están Los valores No, lo que vale La leche O sea Lo que valía cuando entré A lo que vale hoy Cuatro meses No, una locura Hace cuatro meses estuvo en la casa Darío Claro Cuatro meses Casi cuatro meses ¿Y sos un tipo distinto? ¿Cambiaste algunas cosas de tu vida adentro de la casa? No, no, para nada Para nada No, no, no Este es el que soy Y el que seré O sea No saliste mejor persona Decir que uno sale mejor persona Es mucho No, no, no Yo creo que Te puede Sobre todo los chicos Hacerles ver Algunas cositas Que tienen que ver Con una semejante competencia Con respecto a la convivencia Y algunas cosas Pero mirá Esa foto no Entonces Pero mejor persona No, es una gran experiencia Donde Nada GH Te posiciona en un lugar Y vos ves Después que haces con eso Claro Hoy hablábamos del tema de la fama Y la verdad Es un momento ínfimo Yo lo tengo bien claro Cada uno resuelve De qué manera Este Afronta eso Si en lo laboral Alguien tiene la capacidad De poder Desarrollarse Sobre lo artístico Ponele O si Sigue con su vida O sea No hay mucho más que eso Y esta es piola Es piola Yo le dije A mí lo que me gustó de Darío Darío vos tuviste que salir a trabajar De muy joven Y que Gran Hermano Le dio la oportunidad De vivir algo Que nunca había podido vivir Se priorizó por primera vez ¿Qué cosa? Se priorizó por primera vez Se priorizó por primera vez No sabés A quién se lo escuchó Se aprendió toda esta historia No, no Vos tuviste una amistad Que se convirtió en relación ahí No, no No, yo Desde el minuto cero Que yo con Virginia La La Tenía la mejor onda Y tengo la mejor onda Desde el minuto cero Yo aclaré Porque empezó El GBO Es Virgi Darío Darío Yo estoy casado Le mando un beso a Lucre No estarás Haciendo De ahí ¿Qué estaban haciendo? No, no, no Pero eso fue Fue Chiste Actin Fije demencia A Virginia La tengo Y la veía con los mejores ojos Tan nerviosa El hecho de que tenga mi edad O cerca de mi edad Yo digo No implica de que me estén Ya porque me cargaban una vez Dos veces, tres veces Digo Jamás me fijaría Porque no todo el mundo Te tiene que gustar O sea Yo te quiero como amigo Pero Mucha explicación Para decir que no ¿Vos estás en pareja? Darío ¿Estás en pareja? No, estoy en pareja Estoy casado No es que Casado Estás casado Pero perdón La gente interpreta No te tiene que gustar Todo el mundo Lamentablemente Hay gente que Se gusta de 30 Como pareja Como amiga La adoro Y haría cualquier cosa Por ella Igual mejor Porque ella también dijo Que no gusta de vos Por eso Vos mirá el Instagram Cuando te den celular Vos mirá el Instagram Tranqui Tranqui Sin apuro Tengo la mejor Sé que tuvimos Sé de hecho Lo tenemos Me debo una charla con ella Porque la cosa trepó Derivó en una situación Que por algunas pavadas Que pasaron Me hago cargo Y pido disculpas Públicamente Si en algún momento Herí susceptibilidades Con respecto Yo estaba muy enojado Adentro Pero si menciona todo Pero paso La paso La paso Ahora Darío La quiero mucho Es una chica Divina Pero lamentablemente Como pareja No la veo No la veo No, pero es tan bien ¿Me clavás? Virginia Confirmó que tuve un romance Con Darío Darío La verdad Tengo que Tengo que No sigas hablando No sigo hablando Darío Ahí robás Ya está Ya te dimos No lo recuerdo Ahora lo recuerdo Ahora lo recuerdo Ahora lo recuerdo ¿Cuándo entraste? 2018 2018 70, 80 mil kilómetros Y estaríamos hablando De 14 13 millones ¿Tanto? ¿Cuándo entraste? ¿O ahora? A ver ¿2018? Sí Sí A ver Me estoy agarrando De 2013 Ahora debe estar eso No, no, no Puede estar 12, 13 Ahora Ah, estás haciendo el cálculo De lo que me había en ese momento Ahora Sí puede estar en los 12, 13 ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? No, ahora averiguo Pero no Podría saber el precio De cuando entró Y comparado Igual está Todo tan distorsionado Todo, todo, querido No sabés Argentina 18 palos Está bueno Sí Y después me retracté Pero cuando entraste Estaría a la mitad Estaría No sé si a la mitad Pero Estaría un Bastante menos Sí Bueno Ahí está volviendo Darío A la vida Después de estar Cuatro meses adentro Sí Cintia Fernández Hola El abogado De El muchacho Este ¿Qué abogado? El muchacho Que había chocado Dos veces En un ratito Su abogado ¿Eh? Su abogado Era Sí El muchacho Que la defiende Sí También lo conocimos Como el abogado De un personaje Famoso ¿Se acuerdan? No, ¿de quién? Ahora te digo No se le hace Eso al conductor Ahora Se ve que La defendió bastante Ahora está defendiendo Por Un hombre que te defienda Eso es lo que hay que buscar Está muy bien Pero la defiende por Claro No se la defendí Tenía esposa ¿No se acuerdan Que Kale Dimasi Chocó en Villa Urquiza Y a los cinco minutos Chocó de nuevo En Villa Ludo Pero él dice Él dice que no Está en pareja Y le tira el champán Como te gusta Mirá Ahora la leche Te va a entrar Por todos lados Vamos a abrir Entonces Este espumoso De los enólogos Petenuso Y Cardoso Hacemos un esfuerzo De rotación Sostenido Dejamos salir Un poquito El espumoso Puta madre Que los parió Aleluya Aleluya hermano Cintia Fernández Volvió a apostar Por el amor Y en medio De una ola De rumores Anunció finalmente Su relación amorosa Con Roberto Castillo El abogado Que la patrocinó En su histórico Acuerdo económico Con su ex Matías De Federico ¿Habrá sido El agitado festejo Con ducha De espumante Incluida Lo que detonó El amor Entre la panelista Y el letrado ¿Podemos afirmar Que al mejor estilo Gerardo Sofovich El champán La puso Cachonda A Cintia Cintia Fernández Confirmó el noviazgo Con su abogado Roberto Castillo Y reveló Hace cuánto Están saliendo Te va a volver loco Estamos con Roberto Castillo Lo que tenemos Es una hipótesis De acusación Para con Dimasi ¿Qué es este tipo? Ya lo vemos ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, señor? Sale Gornati Me quita limpia Pero bueno Agüero Se tira al piso ¿Qué pasa, agüero? Salchicha No te voy a decir más nada No te voy a insultar No te voy a decir nada Pero sos un salchicha Cintia Fernández Blanqueó el romance Con su abogado Roberto Castillo A mí me cierran las fechas A mí no me la cuentan ¿Cómo lo defino Su rol aquí? ¿Usted es defensor de? Tu culo Yo soy abogado defensor Mi nombre es Bo Jay Bo Yo represento a Roberto Bello Al Roberto Bello Sí, a Roberto Bello Al imputado ¿Qué haces, Brad Pitt? Te entrego a mi mamá Brad Pitt Estás de novia Con Roberto Castillo Sí 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 ¿Hace cuánto? Más o menos un mes Messi Una semana o dos Más o menos Cierran las fechas Sí, pero a mí perfecto Él tiene la captura De cuando le entregó Las llaves A su ex mujer Pero qué lindo Te quedo Qué vieja Se lo robaste Y Yo de hecho Ya venía Más o menos Haciéndome la idea Que había algo con Cintia ¿Por qué? ¿Por qué? Yo con Roberto Tengo muy buena relación Y hablo Siempre con él Y siempre me respondió Todas las preguntas Que le hice Ay, qué bueno, eh Salvo la de Cintia Fernández Él de repente pone En una cajita de preguntas En sus redes sociales ¿Qué dice? Se cree que es Susana ya ¿Estás separado, Doc? Y él responde Sí Gracias a Dios Me da cholulo mal ¿Qué le importa Si Castillo está separado? Me lo paso por los huevos A mí lo que más ruido Me hizo fue El tema del festejo Con champán En la casa ¿Dónde? ¿Todo? Ah, con todo, chicos La mojó Con el champán Sí Bueno, eso es un poco sexy Mojarla con el champán No, es un montón, eh Ay, dale ¿Qué? ¿No te gusta? Pero como toda novedad Que tiene como protagonista A la mediática Ex precandidata A diputada nacional La cosa terminó En escándalo Ya que apareció En escena Más rápido Que un aumento De precio Daniela Vera Fontana La expareja del Boga Y dijo lo suyo El 25 de mayo Se separan Castillo se hizo Lo ofendido Y después de una pelea Muy, muy tonta Él decidió irse Fue Daniela Daniela Vera Estoy hablando Sí Quien le preguntó Al doctor Castillo Si era verdad Que salía Con Cintia Fernández La pepeta ¿Qué le respondió? ¿Qué? ¿Qué le respondió? Él dijo que sí Y se lo confirmó Cae todo, boludo Te asustaste ¿Por qué Cintia Me bloqueó En las redes sociales? Ahí ya lo vemos Bastante chiquilina Y culo sucio Edith Termina Hormiga Nunca pude ver El famoso video Del champán Ahí ya lo vemos Yo confiaba en mi marido Ah, sí, sí Aparte Él me había mirado A los ojos Cuando empezaron Los rumores Con Cintia Y me dijo El espumoso Que ella No era su tipo De mujer Puta madre Que lo parió Ella necesita Cámara Para vivir Y él aprovecha La cámara Y él aprovecha la cámara Y una cara se va a la otra La otra se se va a la otra ¿Viste cómo es? Estaban festejando Que ganaron la causa Él se consiguió Media casa ¿Viste? Tiene una charla Te hago un tecito No, trate un champancito Bueno, decímelo De tu celular Después lo charlamos Dejá No justifique, Beto Está justificando Una pelea estúpida Porque cuando el hombre Quiere rajar Busca con ese ¿Qué trajiste? ¿Paleta sanguchera? Te dije Bueno, ahora voy hasta el chino ¿Qué chino? ¿Qué chino? Yo me tengo que ir de esta casa Porque nadie me hace Me voy a hacer divorcio Pero por Y cuando le preguntás Salís con tal Si no es mi tipo de mujer No es mi tipo Pero eso porque No se animan a decir la verdad Dijo que sí ¿Cómo te gusta buscar las excusas? Sí ¿Te gusta? Denle la cara Que le digan No te quiero más En este igual Silvia Fernández No tiene nada que ver ¿Qué no tiene nada que ver? ¿Qué no tiene nada que ver? ¿Qué no tiene nada que ver? Por favor Y otra cosa No sé qué historia hay ¿Qué pasó con Cintia? Que hace un mes Está con un señor Que hace un mes Se separó ¿Y? No está separado Él estuvo con ella Llevando una causa De seis meses Que era su abogado Y estaba casado Vos te llevas A veces Este es pistola inquieta A veces pasa De uno a diez ¿Cómo te llevas? ¿Con quién? Con tu pareja ¿Del uno al diez? Pensó mucho Uy cuánto piensa Ay cuánto duda Quería poner un número correcto ¿Estás en el hotel todavía? No, un siete Da un seis Uno que se hace No llega a fin de año No Para uno No déjes el hotel No déjes el hotel Se escapa No, un año No, no, no No creo De un año Así cualquiera No, no, no Siempre prolijo Lo que te va Vas a ligar Después de gran hermano No, basta Está casado Ani No sé Ay, pero para 24 No, igual Cintia Fernández Todavía no recibe No recibe propuestas Cuando abra Sabés las nudes Que hay No le den el celular Todavía no aprendió Esta chica De no blanquear Una pareja en un mes No, es que no blanquee Una pareja en un mes ¿Por qué? ¿Qué amor? ¿Qué tienes? No, pero en un mes No te llegás a conocer ¿Cuánto te podés conocer En un mes? ¿Qué son? ¿Diez puestas? La pasó muy mal No hace claramente Chicos No hace un mes Que sale Ahí está la ex No hace un mes Para mí Mirá quién habla Que blanqueó rápido La dejó la señora Por Cintia No puede estar En un mes Y la fecha Y sí Medio que cuando empezó A sentir Que era una amistad Que se convirtió Hizo el lío De la paleta ¿Qué sentís? Que a la gente Le gusta de vos Sí Que decís lo que otros No dicen Tu verborragia Que sos simpático Que pelea a los malos 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 ¿Qué qué? Que pelea a los malos Que le peleas a los malos A los malos O sea, te lo dije A los que hacen las cosas mal Al poder Al poder Los técnicos no hablan Tienen pánico Porque no dirigen mal Mirá a Tebe Lo que le pasó Tebe se habló Ni a los laterales Le dieron a favor Los hábitos Si hablan Quedan fuera del sistema Afuera Los dirigentes No hablan Porque ya saben del sistema Pero tienen que seguir Porque cada uno tiene su club Cada uno tiene sus cositas Malos Entonces Nadie se atreve Entonces Vos terminás siendo Red de una cosa Que vos no estás de acuerdo Vos tenés dólares Vos compraste dólares Vendelos entonces La diferencia Es que a vos No te da miedo Hablar en contra Digamos del poder En este caso Obviamente estás hablando De la afa y demás No, porque no vivo de ellos Yo no vivo de ellos Y si no vivieras No te importa mucho No, no, no Hablo Ahora le hablo al Ricardo No tenés miedo De no tener plata De no quedarte sin trabajo De no tener un girmado No, porque si no No el laburo es El laburo de periodista Yo soy periodista de recibido Claro No es que yo caí en TN Porque si no, no Lo que pasa es Me bajaron todos los laburos O sea, de lugares deportivos Donde, bueno Auspicia a la gente del poder Me limpiaron O tratan de no hablar nada Por eso le pasa esto A muchos periodistas Que vos ves que lo dejan del agua Porque vos fijate Cuando se ponen en contra Un poquito del poder O de contra de algunas jugadas O hablan en contra De algún equipo Que está insertado Para que los ayuden Fijate que no dirigen más Afuera No transmiten más O son más periodistas De ese lugar Porque hay mucha oscuridad Yo acá no es que Tengo esto prohibido Para dirigir Entonces digo, bueno Me voy a otro país Que no me van a joder Y por ahí Voy a estar tranquilo Gracias a Dios Por lo menos voy a dirigir Algo que tengo ganas A ver hasta dónde estoy Estoy impecable Malos Afuera Está prohibido para dirigir Está prohibido Para hablar por televisión Tiene que volver Al solos y solas Que hacía Al volar Que tenía Boliche Sí, él baila bien Hoy es un buen momento Para solos y solas Y sí Pero yo nunca me imaginé Que lideraba Un grupo de justicia Contra la liga De las mafias Sí No tiene que tirar nombre Queremos nombre Caruso No, no, no No tiene nada No tiene nada Sí Bueno Facundo Moyano Siempre pasa algo Cada vez que va a la tele Sí Está, viste Está como incómodo Él tiene una parte tímida Pero Más solera Pero para qué va Y tiene una parte ¿Qué va a tener? Un problema grave Que no tiene sentido El humor No sabe utilizar el humor Bueno, no lo tiene Se constipa Se pone mal Se constipa Quiere ser gracioso Le queda mal Y va a los programas De Chimento Y no habla de política ¿Qué es lo que tiene que hablar? Tiene otro problema Que es que no puede dejar Esa estrepiarna quieta también Porque anda ¿Cuánta gente Salió a decir que está en la tele? De Facundo Moyano ¿Quién anda? Da nombre Busque una anónima Busque una anónima Que no pasa nada Y le gusta la cámara Más que la voz No, le gusta la cámara Pero no sabe No sabe manejar la cámara No sabe utilizarla Para ver Es otro tema Pero le gusta Se pone incómoda Se pone incómoda Y justo se hace gracioso Con Canaretti Nosotros lo editamos mal también Porque él habla de política Y se lo sacan Claro Y le editan la parte Cuando le preguntan Por las minas No importa Si están sueltas solteros Se queja de lo que hacen acá Sí, se queja Se queja Si no anduviera con tantas Acá no le ponen lo importante Si no anduviera con tantas No se lo preguntarían ¿Quién está? Deja de decir eso Él está con todas las que quiere Él no tiene que dar rendir cuentas ¿Qué es eso? En eso estoy con Facundo ¿Ahora? En eso estoy con Facundo ¿Qué? ¿Quién es? Anda, mirá el informe Pero ahí se fue Se fue a maquillar En pleno programa Mira Acaba de cortar la electricidad Porque metiste un cuchillo Y te puede quedar Trasificada, loca Dale, hacete el cachero La... Shhh No se puede hacer más lento Dale, ponelo Luz Cámara Acción El padre Hombre rudo del sindicalismo Macho menos Macho menos ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿Qué p***a que él que haga yo? La p***a que tu madre No digas una sola palabra, eh El hermano, heredero del emporio camionero ¡Gordo señora! ¡Abrime la puerta! ¿Lo escuchó Facundo Moyano que criticó que no hayan hecho un paro antes? No, yo, de la farándula no pieno ¿Cómo? De la farándula no pieno Ay dale, ¿qué? ¿No te gusta? Y Moyanito no sale sin maquillaje ¿Levantaste muy temprano? Más o menos, dormí un poco mal, por eso me hice maquillarte Ay, te maquillaste un poco Ay, sos muy, este Sos muy cuidadoso, ¿no? De tu físico ¿Ya estamos en vivo o no? ¿Estamos en vivo? Ah, perdón, no, no Por eso me hice maquillarte ¿Qué es eso de, este, de bandas cruzadas? No entiendo muy bien Con tu ex No, no ¿Qué es eso? No voy a hablar del tema ¡Venga, checa, 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 checa! ¡Venga, venga! ¿Qué quiere decir de bandas cruzadas? No voy a hablar del tema No hablas del tema Ya va a haber sexo para todas, chicas Bueno, no, bueno, sí, bueno, bueno ¿Ustedes estaban casados legalmente? Esperando ansioso el divorcio Esperando ansioso el divorcio Ted, te dejo Ted Las llaves, mis llaves Mi American Express Mi tarjeta Bloomingdale Mi chequera Y está esperando No tengo, no, no, yo ya hablé No tengo nada que agregar No, el... Pero si vos no querés Por supuesto, te respeto No debo ni quiero No debo ni quiero Tenés una mesa linda Tengo ganas de sentarme En un lugar en particular Tengo ganas de sentarme En un lugar en particular ¿Querés sentarte al lado de alguien? ¿Cómo te conozco? No, no, no ¿Sos peligroso? ¿Sos como mi hijo? Este juego no es para mí Me quiero ir Abrame la puerta Me tome un taxi Acá en la puerta Me voy a casa Tengo ganas de sentarme En un lugar en particular Hablá Hablá Ayer escuché Que los relacionaban A Facundo y a Majo ¿En serio? No, no, pará, pará Ah, es... Estaba haciendo un juicio De algo que no No hice juicio Pregunté Ah, bueno Entonces... ¡Ay! Hello, ese de aquí Tengo ganas de sentarme En un lugar en particular Yo que vos hablo, boludo Cualquier cosa que haga Trate de no dejarse Llevar por sus emociones Recuerde escuchar A cosas que pueden molestarlo No quiero que respondan Él presenta La demanda unilateral De divorcio Porque supuestamente No hubo De común acuerdo Demanda Porque no se pusieron De acuerdo Y no quieren firmar Hay algo ahí Que está molestando Hay gente que tiene Como principio rector La plata La guita La billuya Sería una compensación Económica Que estaría pidiendo Eva Vargiela Ah Que él no estaría Dispuesto a darle Tengo ganas de sentarme En un lugar en particular Vamos Animate Es el traste El traste no te va a morder El problema es que parece Que había un acuerdo Separado, listo Cada uno Hace No firmamos los papeles De divorcio No hagamos prensa Con de Ñu Parejas O sea, estás zarateando La taza Lo que ves Te lo dicen por cucaracha Esto no estaba en el contrato Esto no estaba en el contrato Preguntale ¿Cómo conduce Fabián? Bien Muy bien Los ojos No le hagan propaganda No hay arreglo económico Cada uno ¿Se fue por su lado? Todo lo suyo Retiré dos mil dólares De la cuenta del banco Porque eso es todo Lo que tenía al casarme ¿Qué es esto? ¿Una broma? No me voy a poner a pelear Por plata con nadie Sería una compensación Económica Que estaría pidiendo Eva Vargiela Ah Que él no estaría dispuesto A darle ¿Cómo me gustan estas cosas? Tiene que haber un montón De cosas más Que Eva nos está contando Y que él que es un caballero Tampoco cuenta ¿Qué? ¿Quién es un caballero? ¿Él te parece un caballero? Dejando a una mujer en televisión Y hoy llegando a un programa A decir Estoy esperando Ansioso el divorcio Me suena más un apriete ¿Estás esperando Ansioso el divorcio? No, no defendamos Lo indefendible ¿Quién te dio Blanca este entierro, nena? Habla Para todo el país Yo creo que eso son Cosas de papeles Yo no hablo más del pasado Tengo un presente Hermoso Y hay cosas De las que ya no hablo más Porque no están más En mi vida Si yo le hice Una demanda económica A alguien Que pongan pruebas Yo no le pedí nada a nadie Tengo aval Y traigo aval Y la cosa no termina acá Podemos ver esto a pleno Un poquito Esto también es un vínculo Medio Yo he sido testigo En algún momento Hace como 10 años De algún tipo de Se nota que está guionado Y que son malos actores 12 segundos después Ya hay fuego Hay intimidad Entre Majo Martín Y Facundo Moyano Dale Para Eva y para el 8 Que lo mira por TV Muy buena gente Al final Moyanito resultó La oveja negra De la familia Che Toda una estirpe De machos peludos Azotadores de bambos Tienen que bancar Los faranduleos De este picaflor Metrosexual y fashionista Falta que vaya A una marcha De la CGT Y en vez de comer choripán Pida sushi Será hasta mañana Y que tengan Que me van a desentrar En un lugar en particular La mejor de las noches Yo creo que hay Una campaña mediática Contra Facundo Moyano ¿Qué? ¿Qué campaña? Para tampoco es tan importante Aparte él va solo Escúchame Hay sindicalistas Que Él quiere despegar De la familia Para mí quiere despegar De la imagen No estaría despegando No estaría Del camión De Pablo De Hugo De conflicto Está bien Del estilo Pero tiene que trabajar Porque él da un poco más cool Pero pará Si Estamos igual Que si se va a enojar tanto Que le pregunte por la chica Con la que está Que no vaya a sentarse En un libro Y con Carmen Barbieri ¿Por qué? Tengo que ir a un programa De televisión Y que me pregunten Por el trámite De mi divorcio ¿Qué es esa foto? Pero va a hablar Con Carmen Barbieri Sí ¿No puede sacarse una foto Con un pibe? Con un amigo Con un amigo en la playa Con un amigo de plata Mirá ¿Por qué no lo haces ahora? Cuando le preguntan Ah, de ese tema no voy a hablar ¿Por qué no dice? No, es una historia De mi Puede decir cualquier otra cosa En vez de Responde Se sienta con Carmen En un living En un programa de la mañana Obvio que le van a preguntar Pero no está obligado a hablar Porque no quiero hablar ya ¿Por qué? Puede hablar de otras cosas Y cuando le preguntan de eso No hable No, bueno Pero si va a ese programa Que está vinculado Al espectáculo Pero porque tiene buena onda Contar Claro Pero que vaya a comer Si tiene buena onda Acá Viene acá a las 7 Ahí a las 7 de la mañana No va a dos ojos Me largo a Mar del plástico Y yo me voy Y puede estar pasando algo más Con Martín O cuál sería el problema Ninguno Nada Pero que se enganche Con Canaletti Mira Aparte Eva ya consiguió Uno mucho mejor ¿Cómo lo ve? ¿Viene para allá? Es un galán No hay que Es evidente Que el tipo tiene Un, como dijiste vos Un luquete Que lleva Aquí Te han dicho Que tenés un aire A Charry Viste Vi el informe Qué casualidad Justo El informe de Pablito Pero te lo han dicho Me lo han dicho Muchas veces Le tengo que pedir disculpas Sí, es igual Le tengo que pedir disculpas Públicamente a Pablo Porque esta comparación Que lo vengo diciendo En todos los programas Digo La única La gran diferencia Es que yo nací primero Entonces En todo caso Él se parece a mí Ahí está Mirá Lo dije el otro día Mirá Estás mejor vos ahora Pobre Pablo Yo Pablo Disculpá No, ahora están igual Me da la facha Que tiene ese tipo Ah, pero qué Darío No, bueno No, la vengo Conmigamos que hay Una diferencia No hay mucho canoso A vos mal no te debe ir ¿Eh? A vos mal no te debe ir No, no No, es que no sé Cómo me va Porque estoy 34 años Casado ¿Viste? Ah, mirá Se acasó Ahora es fiel Ya está El que lo repite Más de tres veces Ya está El que se excusa Se acusa Tres veces Aclaró que es casado Basta con los carpichos Basta ¿Le gusta? Está malo Se lo puse en el pote Se lo puse No, no El carpichos No puede, no puede Ayuda No, no Te falso Va, va De ajo de boludo Tapice los ojos A los putos de Nordelta Le doy a eso A los putos No, no No, no 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 Basta Me da miedo No Basta Carpichos No No ¿Cuál era Carpichos? De que vaya lo de Nathalie De molestarle a la gente de Nordelta Lo único que falta Que te aparezca a tres de la mañana Así por Por las calles de Nordelta Sí ¿Qué tiene? A ver la mano No ve nada Dale la mano Dale la mano Es más topo Porque no ve nada Es cariñoso Constantinito Baila Ojo estrellado para la vacación de invierno ¿Qué le sirve de bolito, boludo? ¡Ay, lo amo! Andá a la casa de Constantini Baila Bózalo Mueve, vamos No, no, no te hagas la pistola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado donde pisás que te podés electrificar Te pido por favor Ojo en ti Está quitado Bueno Y acá se complicó Porque Canaletti quería hablar Carmen le pedía orden Moyano en el medio Un quilombo, mirá Y llegó el día No sabemos qué hacer con Canaletti, Doña En lo que va del año El irascible periodista ya se agarró Con Majo Martino Edu Belliboni Y ahora le tocó al bueno de Moyanito Encima dicen tras bastidores Que el verdadero problema es con Carmen Calmate un poco, Ricardito Nunca te metiste en política Y ya tenés más enemigos Que el peluca y Trump juntos Agárrense ahora los pantalones Roby no Apellido francés Gustave Roby no Es el fiscal de Sí, lo tengo que joder a este tipo Porque la verdad lo que hizo es una barbaridad Está bien, está bien Eh Si hay alguna cosa para decir Yo, por supuesto, lo voy a escuchar Entonces arranque No hay algo para decir 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 Está diciendo si vos querés Me está apurando a mí como la apuró a Majo el otro día ¿Me estás retando? Pará Ay, cómo te quiero Ay, estás atento ¿Ves el programa? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Bueno, después hablamos de ese tema Igual no soy... Siga, siga, siga Porque no te quiero interrumpir No se me enojes Siga, siga No se pique Por favor No, no soy aprovechador Esto es un pelotudo Hecho y derecho Me hizo un comentario a mí Pero yo no lo voy a decir No, no, no Lo quiero es verte en bola No, no, pero fue un comentario que no tenía nada que ver Y tocar Todo tiene que ver Acá es una mesa que todo se sabe Fue en silencio, pero no estoy dispuesto a tener ningún tipo de disputa Técnica, física, ni nada por el estilo Que haya paz, que haya paz, que haya paz en la mesa, por favor Tranquilo, 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 Leo No tengo ningún tipo de... Sé que usted ha tenido algún tipo de desafío con algunos otros personajes de la televisión Yo hice un comentario a esa, el silencio Sí, sí, en las reuniones de Mario Duca Te pido disculpas si te mando No te las acepto Pero bueno, vamos a hablar de lo ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, te estás pidiendo No me hagas esto No me hagas esto Que me hagas enojar No me hagas enojar Bueno, vamos a hablar de lo Lo mismo digo Vamos a hablar de lo Vamos a hablar de lo Vamos a hablar de lo Pero no contestes así porque me haces alojar Bueno, yo también Vamos, seguí hablando de lo Qué feo este programa, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No, es muy lindo Es un programa que... ¿Sabés lo bueno que tiene este programa? Que podemos decir lo que sentimos Eh... Bueno, nos estamos desviando Estamos haciendo conventillos No, no estoy en ningún conventillo No contestes así porque me haces alojar Bueno, yo también Lo que quiero es hablar de Loan Bueno Usted me deje hablar de Loan Si no, sí, por supuesto Yo tengo que hablar de lo que vos quieras Bueno, yo quiero hablar de Loan No de conventillo No, estamos todos locos Porque Carmen está con mecha corta Se nota Estoy harta de vos Y no lo bancó a Canaletti Lo bancó a Moyano Más o menos Pero te digo que toda la producción Y todo el equipo de compañeros Estaban del lado de Canaletti Dos Más dos, cuatro Ayer tuvieron una discusión Canaletti y Carmen Sí Indudablemente esa discusión Que tuvieron ayer Se ve reflejada en lo que pasó hoy Opa Está bien que Facundo Alto Que le pidió disculpas A mí no me la cuentan Tendría que haber dicho Está bien, está bien Dejarlo pasar No, no te acepto Porque es como una Como entrar en una discusión Además infantil ¿Por qué no te vas un poquito A la p*** que te parió? Canaletti agarró Y se fue No habla con nadie Canaletti Está caliente Una paga Y de hecho cuando terminó el programa Subió a tener otra reunión Muy interesante lo que contesta Canaletti Escuchen Escuchen bien Yo no hago conventillo Y lo dijo Estoy superado en eso No quiero fama Ni popularidad Ni nada que se le parezca Yo sé que vos estás buscando Que te levanten en bendita Por supuesto Vos dijiste Te demos barrida ¿Y yo qué hago? Yo lo digo en cámara Barrida Yo te digo Canaletti tiene En el grupo Clarín Más o menos Los años que tiene Pagani Son tipo que Si vos los echás Le tenés que dar Tres departamentos en Miami Y Canaletti está jugado Dice A mí que me Sí Sí Bueno Llamaron a los reuniones Échenme loco Si no le gusta Claro Carmen ¿Cómo lo va a aguantar Carmen? Pero perdón Para mí tenía razón Canaletti Se mete mal el chico Moyano Ahí ¿Qué tiene que opinar? Hablar Estaba hablando de un tema serio Ay que no dejas hablar Se mete mal Moyano Pero después le pidió disculpas Y me parece que Se las ha aceptado Y después Pero en el corte le dice Cerrá la próxima Y listo No al aire Me parece Porque Moyano Está yendo a castearse Para panelista Es lo que vengo diciendo Entonces él se mete En lugares que no se tiene que meter Y cuando tiene que hablar Él empieza Ay no quiero hablar Y aparte se le sintió La obligación de defender A Majo Martino Por lo de la semana pasada Y por eso Porque yo se voy a defender Al programa No Bancamos a Canaletti Yo estoy con Canaletti En esto lo banco a Canaletti El tema era Loan No Facundo Claro Pero si Carmen Ya le tiene que aclarar Este es mi programa Sí pero la conductora es Carmen La conductora es Carmen Por eso Y la verdad que también Que te pidan disculpas Es decir No te las acepto Con tal, tal altura Y seguir hablando de otra cosa Solo Canaletti Eso es algo Pero Canaletti En la intimidad Debe decir como Pagani El rating a ese programa Se lo dice Porque sale así Lo llevo este Yo soy del Team Dulce Después de la cena Después de que se nace ¿Hacemos uno y uno? Yo también Dale, dale Bueno Sigue la polémica Por los carpinchos Hasta el doctor Romero Habló de los carpinchos Un escándalo Un escandalinche ¿Qué hay que hacer Con los carpinchos? Y a Natalie Webber Como mucha gente Estamos destruidos Por la Pudiendo hacer Ahí en el lago Van a la Vuelve a nuestro carpincho Vas a la priveta De la gente Ahí está en cara Lo ve todo Mi amor Vas a Vuelve a las plantas Nuevas de la gente A veces te ganas Te gastas un dinero Porque yo te quiero Viene el jardinero El piletero Te gastas un dinero Y después pa Te caga todo Vamos a ver el informe Según se sabe Los topísimos barrios De Nordelta Continúan en franca expansión Sobre las tierras Que supieron pertenecer A los roedores más grandes Y panzones del mundo Los carpinchos Al ver enfiestado Su hábitat natural Estos otrora Simpáticos animalitos Pasaron a la clandestinidad Y ahora Volvieron para recuperar Su territorio Nucleados en células sediciosas Que responderían Al temido Movimiento de Liberación Carpincha De hecho Se encuentran abocados A la tarea De coparle el rancho A Natalie Webber Para dar un mensaje De terror Al resto De los vecinos Estamos ante una gesta Emancipatoria Que podría instaurar Un régimen comunista En Nordelta Usted Va a sentir miedo ¿Qué hacemos Con los carpinchos Querido Nordelta? Bueno La primera de las cosas ¿Qué hacemos Con los seres humanos? Epa, epa, epa Los carpinchos Ya estaban allí Se dejó un espacio De reserva Ese espacio De reserva Se ocupó Y ahora Nos rasgamos La vestidura Con los carpinchos Ustedes piensan Que es un roedor gigante Sí Vendelos entonces Vendelos 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 Eso se está diciendo El gobierno Vendelos 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 Y justo este Otra vez El meneíto Del carpincho Tranquilo Tranquilo Leo Ganaron los carpinchos Les informo A los habitantes de Nordelta ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Va a aumentar La población De carpinchos Cinco veces A lo que soy Loco, basta Por favor, basta El drama de Nathalie Weber ¿Quién es? La anticarpincho ¡Que pase la desgraciada! ¡Adelante! A ver, yo tengo cercada mi casa No es por un tema de elección mía No, para nada Yo lo único que hice fue reforzar la parte del... Del lago Eso, del lago Si yo no tuviera mi lote cercado Como lo tienen todas las personas que viven en barrios privados Te puede entrar cualquier loco también Todo carpincho nace chorro Nosotros estamos urbanizando un sector que era de ellos Entonces hay que respetarlos, no hay que lastimarlos No pasa así Ay, bueno, vos elegiste irte a Nordel que bancaste el carpincho Yo me lo banco Que lo petean en la panza Cinco en guencha La gente a un nivel de violencia Deseame que me vuelva el cáncer ¿Cómo estás jodiendo? No perdiste nada Ojalá que te mueras que te maten a tus hijos un carpincho ¿Cómo? Ojalá que te mueras que te maten a tus hijos un carpincho Es un montón Viste, vos decís Pero si justamente mi mensaje fue al revés Fue repudiar quien pone cercos eléctricos Es toda una polémica Y como mientras tanto A cruzar los dedos Bueno, ¿cómo habría que tratarlo? Algunos dicen que son hinchas de veres disfrazados Que volvían al marido, a Zárate Dice, te acordás que terminó con un quilombo bárbaro No tendrás la remera del Che Guevara acá abajo, ¿no? No, no No, es todo mentira lo que dice el informe ¿Qué? ¿Qué? Escuchá bien Es todo mentira lo que dice el informe Es raro cómo habla el carpicho Es todo mentira lo que dice el informe ¿Qué pone la voz del ratón Mickey? No entiendo lo que dice el informe Todo peludo El comandante Marcos Hay que subtitularlo ¿Vos odiás a las personas, Carpincho? No, no ¿Vos sos un carpincho peronista? Por casualidad No, están más organizados los carpinchos que los peronistas Carpincho libertario Es más libertario Es más libertario Sí, Darío Me estaría cayendo bien el carpincho atrevido este ¿Por qué? Estaba pensando en llevármelo como mascota No, no ¡Llevátelo! Sí, llevátelo ¿Qué te deja los ojos blancos? 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 ¿Por qué, Darío? Me gusta la onda que tiene Carparía, salía a pasearlo Y para la agencia de auto Claro, te digo Te digo, come más que Emma en la casa de la de hermano Ya es un decir ¿Te quiere hablar? Sí ¿Te gusta? Se va, se va Tranquilo, de Norbenta ¿Sabés lo que es aguantar esto a las 3 de la mañana? Hacen fiesta, no Es muy mujeriego él Es muy mujeriego No, Duarte Es muy mujeriego ¿Quién es mujeriego? ¿Quién? ¿Usted también es carpincho? Es mujeriego Darío Y el carpincho también No lo quemé, el carpincho El carpincho de todo ¿Cabala? 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 ¿Ya es atorralta? No puede Sime atorralta Carpichos Salí de acá Cállate la boca La impunidad Miren el video Porque no lo van a poder crear Oh, escúchame Me gusta I uso Yo uso Yo uso Sí Sí No me crees Yo amo Maradona Maradona Look Look It's good It's good Super bueno Ríjense Ríjense, muchachos No, tengo muchos de ellos. ¿Has dicho que te gustas? Sí, sí. ¿No crees? No, no, no te crees. No sé, solo sé si hay un lugar que viene. Ah, ok. Ah, ok. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No, no. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. ¿Puál ficción? Sí. ¿Viste cómo es? Salís un poco al exterior y no siempre te reconoces. Y no, obvio. Una trayectoria bárbaro, Waldo. Sí, en Italia es muy conocido. Pero en Miami no lo conoce nadie. Encima con esa voz inasolente. Encima jugó en el Inter el verdadero. O sea, no en el Inter Miami. Totalmente, querido. Darío, lo tenemos acá. Un incomprendido dentro de la casa. Vamos a verlo, por favor. Es tal cual, es tal cual. Injusticia, injusticia. Con un pie prácticamente en la final, Darío, el personaje más canchero de este gran hermano, quedó fuera de la casa como si fuese una medivacha que se voló del tender. Y es que su humor de avanzada y sus dotes natos para la danza le jugaron en contra, ya que despertó la envidia del resto de los participantes. Hoy, por suerte, lo tenemos sentadito entre nosotros para que nos explique por qué, siendo tan grosso, no levantó la copa de campeón. ¿No lo viste? Ah, míralo, 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 míralo. ¿Nos vamos a ir a parar ahí tipo coreografía? No, te agradezco mucho. Veamos la música y hacemos movimientos parecidos para ver los de afuera que alucinan que estamos haciendo. Pero tenemos que hacer algo corriente. Me siguen a mí en los movimientos. No entiendo qué está pasando. Quien se va de la casa más famosa es... Se va... ¡Darigo! Para mí, para mí está viejo. Qué mala leche vos, eh. Igual llegaste muy lejos. Sí. ¿Lo esperabas cuando entraste? No, no, no. Para nada. Ni yo ni los que me rodeaban. ¿Por qué está acá, Laurel? Yo creo que está porque no era el famoso original, por un lado, y porque, bueno, los bro han hecho su campaña fuerte. Ya entró con una mirada, ufa, una mirada picaresca. ¿Apareciste? Esta vez no hay que decir que ningún fandom en el presente sacó, creo que era como lo previsto. ¡Afuera! ¡Afuera! Pero igual me parece que fue un gran jugador. Chupame bien la p***a. ¿Cómo te va? Ay, amigo, pero... ¿Qué le pasa? Claro, le está quedando bárbaro. Sí. A ver qué está haciendo viejo. Segundo. A ver qué está haciendo viejo. Pa, pa. Viejo. Otra vez. Tiki, 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 tiki. Tomá, dámela. Pa. No, no. Dios libre y guarden. Dios no lo permite. En algún punto me permití creer que tenía al menos una posibilidad chica, pero tenía algo. Ah. Cuando bajaste del Cabify tenías como una cara mala, ¿no? ¡Ihh! Ahí está Darío, fuerte el aplauso para él. Está caliente, caliente. Está caliente como una paga. No, no estaba. No, no estaba. Estaba... Digamos que no estuvo bueno porque el impacto es fuerte. Es cuarto. Pero quedaste lejos. ¿Estás junto? ¿Estás a un paso? No. Yo lo festejo y estoy feliz hoy. Estoy bárbaro. Camisa o primera? Camisa. No, pero esto no me mentira. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. Ya está. Cerremos todo. Se puede ir toda la re p*** madre que los parió. Ya está. La chaqueta te queda muy bien. ¿Qué onda? ¿Quién es Wul Terrier? ¿Sos consciente o no? Sí. Yo pregunto... ¿Quién paga esto? ¿Quién garpa esto? De todo este movimiento, esos sillones, esos colchones. ¿Quién garpa esto? Desde que salió, se escuchó hablando a vos cosas afuera y ella desde afuera. Eso le molestó un montón. Por eso es difícil para ella poder llevarse bien. ¿Pero qué fue lo que dije de grave? Empanada de esto. Negra villera. Sucia. Pata sucia. Bueno, bueno. Me parece que son... No me gusta, o sea, lo que dijiste ya se vio, digo... ¿Pero qué fue lo que dijiste? Hablaste de muchas cosas, pero me parece que ya está. O sea, yo la verdad que... Vuelvo a decir, nunca tuve una mala intención, jamás me metería para mal con el hijo de nadie. No, para nada. Por eso te pedí disculpas si había molestado. Pero después sí. Y la verdad que dijiste un montón de cosas cuando yo me fui de la casa. Ladrona, llora, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Real. Pará. Una decime. Una. No, dijiste un montón. Una. Después, si querés te lo muestro en privado, pero... Por si a vos te interesa. Pero una, no hay una. Si tenés cojones, decilo. Barrida. ¿Qué pasamos con el día? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Está bien. Uno puede considerarlo un juego muy liviano y todo. Horacio lo detesta, el formato. Sí. Pero uno podría escribir un libro de... No, ni hablar. ¿Eh? ¿Eh? De las cosas que diría... Hablando seriamente, sí. Es una competencia extrema, literal. ¿Extrema? Extrema. Total, total. La gente lo vería desde otro lugar al programa. ¿Vos necesitás ahora unos días para limpiar la cabeza? Obvio. Obvio. Sí, tenés que bajar. Es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Hasta cómo va tenés Franco? Hasta... Esperemos. A ver cómo sigue esto. Pero sí, sí. Es así. Son muchos factores que... Y cosas que no esperás. O sea, y situaciones que te sobrepasan. Es así. Bueno, pero él estuvo bastante... Pero, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste de Virginia? No me acuerdo. No sé. Hubo un gesto que yo hice imitándola. Que ellos interpretaron como que yo le... Porque ella tiene un tema con la papada. Que lo dijo públicamente en la casa. No es la única. Y se pensó que yo la estaba... Me estaba burlando de eso. Después no sé qué otra cosa. Dije que no podía... Yo dije algunas cositas que fueron pavadas. Como que... Porque yo... Nada. Hay que estar en las... Pero yo estaba corriendo y metió un bocadillo y yo... Y yo... Si ella no puede correr ni 10 kilómetros. Ah. Entonces... Me hago cargo... No, me hago cargo. Ella me ubicó en un lugar muy feo diciendo algunas cositas. De hecho, con la hija me quiso volar en una de las nominaciones. Pero todo no arrancó cuando entró tu hijo y ella hizo un comentario que a vos te molestó. A vos ese comentario te enojó mucho. Mucho. Ya venía de arrastre. Venía de arrastre muchas situaciones. Pequeñas situaciones que muchos de los que estaban en la casa también la vivieron. Con ella particularmente se fueron sumando. Lo de mi hijo hizo que... Bueno, ella a lo mejor se había hecho ilusiones con vos. No, no, no. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. No entiendo desde qué lugar me ubican a mí con ella en ninguna situación. O sea, no entiendo... No la arregles más, Darío. Porque estás quedando feo. Ya está. Ya está. Ya está. Aparte tengo la mejor con ella. Se nos han roto antes, Darío. Así que te despedimos ahora. Gracias. Suerte en la vida, eh. Gracias. Muchas gracias. Te aclaro. La pasé bomba. Las chicas amorosas. Ustedes también. Pero sí, este grupo de barba. Me hicieron sentir muy cómodo. Así que nada. Que venga lo que venga, que sea con felicidad. Ojalá, ojalá. Bueno, lo único que falta. Ahora dicen que hay algo entre Becan y Antonella. ¡Sí! ¡Sí! Y Messi estaría deprimido por eso. Dios lo permita, Beto. Una locura. No, no, no. Son esos eran los mexicanos que están tirando esa bolsa. ¡Sí! Después de este breve corte. Quedate. Luz, cámara, acción. Es duro, eh. Vive USA. Antonella Rocuso, esposa de Messi, enamorada de David Beckham. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Escuchá bien, eh. Escuchá. ¿Quién es el número uno de la TV y el streaming hoy para vos? ¿Quién, quién, quién? Hola, sí, para el programa de Johnny. Bueno, para mí el mejor en este momento es Beto Casella. Creo que es el mejor. Lejos. Beto Casella. Beto Casella. Acá tenemos ganador, señorita. Vamos a ver quién se lleva el regalo. ¡Chan, chan! Buen día. Y para mí el mejor es Beto Casella. ¡Obvio! Eso es boludo. Ameno y muy empático con todos sus compañeros de trabajo. ¡Vamos, Betita! De adelante y, sobre todo, de atrás de las cámaras. Saludos. Muy bien. Bueno, ganó Beto Casella. Beto Casella. Beto Casella. Beto Casella. Beto Casella. ¡Bravo, Beto! ¡Bravo! ¡Bravo! Se preguntaba el mejor conductor de TV. De streaming. De todo. De streaming. De streaming. Radio todo. De todo. De todo. De todo, todo. Mirá vos. Ahí está. De todo. Por el pueblo. Por el pueblo. No hay un premio, un regalín. No, nada. El honor. El cariño del pueblo. El cariño del pueblo. El cariño del pueblo. El reconocimiento del honor. Claro. ¿Qué hace ahí? ¡Hola! Se lo comió a Darío, Beto. Se lo comió. Los carpinchos están adueñando. No. Hasta de los panelistas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes algún plan para acopar Nordelta? No. Mirá. El plan. Con mis hermanos. Vamos a agarrar todo. Las calles. Y vamos a hacer un piquete. Todavía no dice camaradas. Tiene un problema de guión. ¿Viste esa vieja cheta que hay por ahí? No. Vamos a ocupar toda la casa. Y te vamos a comer tú. ¿Eh? Sí. No se metan en la pileta de la gente. ¿Por qué? No. Porque la pileta no es para ustedes. Sí, pero para nosotros. ¿Quién lo dice? ¿Uno lo dice? Tiene razón. Tiene razón. No le dejaron humedales, pobre. No. También el colchón. Es mío. Caldón. Es el colchón. Es el colchón. Es el colchón. Es re intenso el colchón. Es el colchón. Dos mil, tres mil de estos. ¿No? Anticipo de mañana. Nuevo capítulo de Beto. Con la versión argentina de Bebé Reno. Un anticipo. Anteriormente en Bebé Beto. Puede ser que yo busque la aprobación, la risa, la sonrisa. Y puede ser, puede ser que esta loca también me haya traído eso a mi vida. Te juro que no aguanto más. O sea, le tenés que poner un límite porque es como que ya no, no sé, no sé qué hacer. Ya no lo soporto. No lo soporto más. Otra vez acá, Edith. ¿Qué querés ahora? Hola, Bebé Beto. ¿Me vas a decir que viniste por casualidad por acá? Estuve pensando. ¿Vos sabés que hay partes de mi cuerpo que yo no se las entregué a nadie? No necesito que me expliques nada, Edith. Necesito que me dejes tranquilo, que me dejes ir a trabajar y que te vayas. Pero estoy dispuesta a que vos penetres en esos lugares que nunca se los di a nadie. ¿Qué es lo que le dijo? Que me penetres en todos los lugares que nadie me penetre. ¡Qué fuerte! ¿Esto vamos a ver mañana? ¡Ay, mañana! ¡Que la bañes en champagne! Más intensa que el carpincho. ¿Qué? ¿Qué intensa que es esa chica? ¡Claro! ¡Qué intensa que es esa chica! ¡Callate, carpincho! ¡Sos intensa, nena! ¡Vaya, carpincho! ¡Tiene calor! Mañana, claro, esto me acuerdo de la serie. Hay un cara a cara donde ella te aparece. Para mí, Beto, le tenés que pedir un espacio a Laurita Fernández después del horario de protección al menor para ese capítulo. Es duro. Este va a ser difícil, ¿eh? Que te deje de 22.02 a 22.05. Si es la escena que yo me acuerdo de la original, ella me parece que lo aprieta contra la pared. ¡Ay, no! ¡Ricona! ¡Quiere vija! Y sí, hay contacto físico. ¿Contacto físico? ¡Pregunta el carpincho cuándo termina! ¡Pregunta el carpincho cuándo termina! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Rodríguez! ¡Ahora Rodríguez! ¡Ahora Rodríguez! ¡Ahora Rodríguez! ¡Ahora Rodríguez!